¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas del Ecuador tiene el nuevo presidente. Lenín Moreno asumió el poder en la Asamblea Nacional y despidió a 10 años de Rafael Correa. Hola Diana. ¿Qué tal Milton amigos? Muy buenas noches en la ceremonia de investidura. El presidente saliente Rafael Correa entregó por escrito su último informe a la nación y fue despedido por los asistentes al evento. Luego de imponer la banda a su coideario Lenín Moreno. Aquí empezamos con Lenín en el poder. Señor licenciado Lenín Moreno Garcés, juro usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República. ¿Y la ley en calidad de presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, señor presidente, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos. Y después de la colocación de la banda presidencial y con la firma del decreto que lo oficializa en el cargo, Lenín Moreno empieza oficialmente su periodo como presidente constitucional de la República. Luego fue turno de Jorge Glass, su binomio, quien asume por segunda vez consecutiva la vicepresidencia de Ecuador. Hoy más temprano en una intervención conciliadora, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, aseguró que desde el legislativo se trabajará por hacer cumplir lo prometido en campañas, pero también por aquello que queda pendiente. El Ecuador inicia un nuevo periodo democrático y como Asamblea Nacional es nuestro deber acompañar este tiempo de la patria, siendo ejemplo de ética política y de trabajo en equipo. Desde esta Asamblea Nacional trabajaremos para que estas metas sean cumplidas, con la dotación de normativa y control político que permitan impulsar estos sueños colectivos. Vamos a trabajar en esta función legislativa para combatir la pobreza, reitero, la inequidad y la desigualdad. Luego de su discurso, Serrano recibió de manos del mandatario saliente Rafael Correa su último informe a la nación, un documento de 211 páginas que recopilan la gestión del Ejecutivo en el último año. Y tras escuchar una canción de despedida que lo conmovió hasta las lágrimas, sin emitir ningún discurso, en mano de su esposa e hijo, despidiéndose de los que al paso podía, Rafael Correa abandonó el pleno de la Asamblea dejando atrás su etapa como presidente de la República. Carlos Acoto, 24 horas. Proteger la dolarización, eliminar las sabatinas y ser el presidente de todos los ecuatorianos, fueron las bases del discurso del presidente Lenín Moreno. Y fue justamente la salida del exmandatario Rafael Correa lo que dio paso al discurso del nuevo presidente. Lenín Moreno empezó agradeciendo a los asistentes, a su familia y reconoció estar asustado. Dijo que este día se une la herencia del pasado con el presente. Recordó que este proceso que ha tomado 10 años tiene un nombre y se llama Revolución. Ahí aprovechó para agradecer a su amigo. Los pueblos hacen la historia, pero los líderes aceleran los procesos. Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado. Agradeció a los que votaron por él y a los que no también. Soy el presidente de todos. Me debo a todos, respeto a todos. Gran parte de su discurso se basó en su plan de gobierno denominado Toda una Vida. Habló de no negar el ingreso a las universidades, la creación de líneas de crédito para emprendedores, el impulso al deporte y al arte, la tolerancia y de una lucha sin cuartel al microtráfico. Decretaremos para ello una emergencia nacional. Es imperativo detener este atentado contra la vida de niños y adolescentes. Dijo que cumplirá con su oferta de entregar hasta 150 dólares para eliminar la pobreza extrema. Y habló además de una nueva obligación del gobierno, la construcción de viviendas. Construiremos para ello, ¡ah, qué reto duro! 325 mil viviendas, de las cuales 191 mil serán entregadas sin costo, sin costo, a las personas en pobreza extrema. Y las restantes serán destinadas a aquellas que tengan una mínima capacidad de pago. El nuevo mandatario quiso ser claro y en política económica no dejó espacio para fantasmas. Vamos a sostener la dolarización, vamos a sostener la dolarización. Repito por favor, repito una vez más, vamos a sostener la dolarización. No tendremos una moneda paralela, no tendremos una moneda paralela. Su gobierno estará basado en el diálogo. Moreno dijo ser tolerante con el humor y la crítica. La libertad de prensa debe evidenciarse con unos medios cuyos contenidos tengan calidad y altura. La relación con los medios de comunicación será, como siempre ha sido conmigo, fresca, fluida y dialogante. Quiere marcar distancia con su predecesor. Dice que tiene un estilo propio de liderazgo y prefiere pasar inadvertido. Por eso no habrá más enlaces sabatinos. Por eso no haré el enlace semanal. Gracias Rafael por la parte de ese enlace que fue un curso de Ecuador. Ver que los ecuatorianos y yo aprendimos mucho acerca de nuestro país. Vamos a encontrar otra forma de hacer. Habló de la creación de un frente nacional anticorrupción y que esta vez no habrá tregua. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer y la que podría venir. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos. El primer mandatario hizo también un llamado a la unidad. Uniformados, civiles, estudiantes, profesionales, montuvios, indígenas y aproecuatorianos, nos unamos, dialoguemos y juntos tomemos el timón, la suelda y el arado de esta patria nuestra. Queremos y necesitamos una posición política lúcida, dialogante, prudente, de altura y de profundo respeto mutuo. Fue una hora cuarenta y cinco minutos que terminó con el aplauso de los asistentes. Joana Ramos, veinticuatro horas. Bueno, las actividades del presidente Moreno llegó ya. La propuesta de tender puentes con todos los sectores es un baño de optimismo para los legisladores entrantes. La oposición cree que hay que darle tiempo al primer mandatario para que su oferta de cambio en el manejo político se traduzca en hechos. En ello coinciden los presidentes invitados a la toma de posición. Al menos en el libreto, la intervención del presidente Lenín Moreno evidenció un cambio de postura. No hubo ataques ni confrontación como se hizo ya habitual en los últimos diez años. Se dijo que se terminan las sabatinas, estupendo, ya estábamos cansados de las sabatinas y de todo lo que ello implicaba. Y el mensaje caló en los presentes como un buen síntoma, no obstante se reservan el derecho a la duda. Ha hablado sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Le tomamos la palabra. De una cirugía mayor, habla él. Aquí en la asamblea puede ser el gran quirófano. El efecto pareció similar en las filas del oficialismo que aun cuando han mantenido una marcada confrontación con quienes no se han alineado al proyecto de la revolución ciudadana, hoy se entonaron con el llamado del jefe de Estado. Cambios de estilo, por supuesto, como era previsible, pero creo que el proyecto de justicia social, de equidad, continúa. Para el alcalde de Quito, este giro abre puertas y podría significar un nuevo episodio de la hasta ahora tensa relación gobierno-alcaldía de Quito. Estamos abiertos a participar de un esquema de diálogo de esa naturaleza. Hoy no quedó sabor amargo. Hubo ambiente de optimismo, credulidad y coinciden en un ojalá. De la misma forma, los presidentes y jefes de Estado asistentes a esta ceremonia de posesión tienen optimismo en cuanto a este llamado al diálogo realizado por el presidente Lenín Moreno. Creen que eso podría traducirse también a nivel internacional. La posición política del mandatario peruano es opuesta al socialismo. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski ve en Moreno una opción para afianzar lazos entre vecinos. Hay muchos temas que hablar, pero ya los hemos conversado con el nuevo presidente en Lima. Con el resto de países se habla de la integración y cooperación. Así llegó el mensaje del primer día del mandatario Lenín Moreno, que hoy extendió la mano. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, y después de varias actividades durante la tarde, Lenín Moreno llegó a la Plaza de la Independencia, ya está en el Palacio de Carondelet, posesionando a su nuevo gabinete ministerial. Vamos en vivo. Están ahí María Gracia Acosta, Ana María Canizares, para darnos detalles de esta juramentación del gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo están, Milton, amigos? Buenas noches. Así es, llegamos ya al evento culminante de esta noche, tras la posición oficial como presidente constitucional de la República de Lenín Moreno. Él, cerca de las 19 horas 30, hizo su arribo ya a la Plaza Grande, específicamente al balcón del Palacio de Carondelet, donde, después de firmar 10 decretos, entre estos los de supresión del Ministerio del Buen Vivir y también de los ministerios coordinadores por un tema de austeridad, tomó el juramento a sus 23 ministros y también a los secretarios de las diferentes carteras de Estado. Así es, María Gracia. Son 10 decretos firmados por el presidente Lenín Moreno. Cinco de ellos se refieren a la reestructuración de la función ejecutiva y otros a la posesión de los nuevos ministros. Algunos de ellos, Fander Falconi en educación, en economía, Carlos de la Torre, relaciones exteriores, María Fernández Pinoza y Miguel Carvajal en defensa, entre otros de los 23 nuevos ministros. Aquí se han concentrado decenas de personas para acompañar en este evento, como lo ha dicho María Gracia, culmen de este día de posesión, de cambio de mando presidencial y, en sus palabras, se ha referido al combate a la corrupción y a que la tarea de la Secretaría del Buen Vivir debe pasar a manos privadas. Sobre esto, también recalcó que el presidente, el vicepresidente y todos y cada uno de los ministros y secretarios de Estado firmaron una declaración juramentada explicando que ninguno de ellos tiene bienes y ningún tipo de participación en paraísos fiscales. Esto con respecto al tema de la lucha en contra de la corrupción y uno de los primeros decretos fue también la posesión de la Secretaria General Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantes, quien fue la encargada de leer de uno a uno los nombres de todos los ministros que saludaron acá a los presentes, a los militantes y también a quienes apoyan al nuevo presidente, Lenín Moreno, que se congregaron desde muy temprano en la Plaza de la Independencia. Otro de los cambios es que la Secretaría de la Administración Pública no existirá más y cada uno de los ministerios deberá encargarse de estas tareas. Escuchemos más de lo que ha dicho Lenín Moreno en este su primer día en funciones como presidente de la República desde el pretil del Palacio de Carondeleto. Ministras, ministros, secretarios de Estado, autoridades, el Ecuador necesita su capacidad, su talento, su experiencia, sobre todo su vocación de servicio a la patria, que debe lindar inclusive con el sacrificio, porque si alguien no está dispuesto a sacrificarse por la patria, mejor ni comience su trabajo. En este acto, junto a ustedes, he firmado el decreto de atribuciones al señor Vicepresidente de la República. Querido Jorge, sabemos de tu sacrificio y entrega, del sacrificio de tu familia, por tu entrega al trabajo de cada día. Hoy, hoy te encomendamos la tarea de continuar dirigiendo el proceso de reconstrucción y también la responsabilidad de coordinar el Consejo Sectorial de la Producción. Debemos continuar transformando la matriz productiva, querido Jorge. Otro aspecto que por decreto subrimió el presidente Lenín Moreno es el plan familia que fue instaurado por el expresidente Rafael Correa. Previo a la entrega ya del juramento a los ministros secretarios de Estado, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, también se refirió a la multitud que se congregó acá en la Plaza de la Independencia. Él resaltó que son cuatro años más de la Revolución Ciudadana y cuatro años más de este trabajo que aspiran a realizar ahora con el nuevo mandatario, Ana María. También se ha referido, María Gracia y amigos, a la salud del expresidente Rafael Correa. Ha dicho que padece una neumonía, pero que se espera una pronta recuperación de parte del exmandatario, quien se encuentra hospitalizado en el IES, en el Hospital Carlos Andrade Marín de la Capital. Así nos despedimos de este enlace desde el Palacio de Carondelet. El primer día de gobierno de Lenín Moreno en un palacio con gente, con simpatizantes que lo acompañan y también engalanado con la bandera amarillo y azul y rojo del Ecuador. 195 años también se cumplen de la batalla del Pichincha. Eso ahora con el presidente número 44, que ahora se dirige al público, se dirige a los ciudadanos que se congregaron para conocer al gabinete. Este es nuestro informe desde la Plaza de la Independencia. Ahora los invitamos a seguir en sintonía de Teleamazonas después de este corte comercial. Una buena noche. Continuamos en 24 horas con noticias relacionadas al cambio de mando. Como un mismo discurso carente de protagonismo y con claros tintes de continuismo, calificaron analistas económicos y políticos a la intervención de Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Consideran que hizo falta especificar cómo se financiarán las ofertas de campaña. Que políticamente hablando, frases como esta... Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado. No hacen más que confirmar que en el gobierno de Lenín Moreno no será él la figura principal, consideran analista política Gabriela Calderón. Pareciera que él no busca ser protagonista de este gobierno. Para ella el discurso de posesión, aunque con un estilo diferente, fue una clara expresión de continuismo en el Ecuador. Es decir, se mantiene una amplia red de subsidios para mantener ese respaldo político que depende de esos subsidios. Como la oferta de las viviendas gratuitas, los nuevos empleos, o lo de la pensión para el adulto mayor y la entrega de crédito fácil al joven emprendedor. Que no tienen como su contraparte un financiamiento identificado. Para el analista económico Alberto Acosta, dichos ofrecimientos se traducen en una expansión del gasto social que se contrapone a también mencionado decreto de austeridad. Me parece que es adecuado, pero lo que hay que estar claros también es que todo eso cuesta y que la parte que nos falta, que nos digan, es quién va a pagar esos programas. Rechazó que no se considerara una integración con el principal socio comercial que tiene el Ecuador, Estados Unidos. Hay rezagos ideológicos que vienen del gobierno anterior. Como aspecto positivo, resaltó al mantener la dolarización. Esto significa desechar el dinero electrónico. Y también la apertura al diálogo con los sectores productivos y privados del Ecuador, como los empresarios y los medios de comunicación, siempre y cuando se respete su posición. Isa María Heredia, 24 horas. ¿Pero qué esperan los ecuatorianos del presidente Lenín Moreno? ¿Cuáles son las expectativas? Salimos a la calle y preguntamos. Miremos. Rafael dejaba de ser presidente. Lenín se convertía en ello. Y desde su televisor, Jofre era testigo. Quiere usted constitucional y legalmente posesionado. Enfrente a la misma hora, también con la mirada en su televisor, encontramos a este comerciante. Fuerza y ganas, porque ganas sí las tiene. Hay que ver si puede hacerlo. Es lo que le desea el nuevo presidente. Por quien, por cierto, nos confiesa no votó. Y es que todos parecen esperar algo. La delincuencia. Eso es primordial. Es lo que nos dice Armando antes de subir al bus que conduce Miguel. Para este chofer profesional, la prioridad es otra. El trabajo. En restaurantes, las miradas tampoco se alejaban de la Asamblea Nacional. Lo mejor que mire por el pueblo. Y en la calle, el cambio de mando era el tema de conversación. Esperemos que él se acuerde de nosotros. Haya trabajo para que mis hijos, que ya son profesionales, encuentren fuentes de trabajo. Eso es lo que se quiere. Lo mismo quieren estos jóvenes. ¿Qué vienen haciendo? Entregando correos. Y también nos encontramos con este psicólogo. Lo que él le dice a Moreno es que no se asombra de nadie. Tienes la gran oportunidad de construir, de desarrollar, de realizar y dejar tu propia huella. Entonces, lo que yo espero es que haya una nueva huella. Y de pronto nos encontramos con esta esquina. Un televisor encendido detenía el paso acelerado de los ciudadanos en pleno centro de Guayaquil. Desde los más adultos hasta los más jóvenes, querían escuchar al presidente Lenín Moreno de su propia voz. ¿Cuáles son las promesas que tienen para ellos? Primero se manejen sin corrupción, ¿no? Y que siga un proceso político rentable para el país. Lo que él ofreció más que nada, en la parte de la salud. Voté por él, entonces tengo la obligatoriedad de decirle que no se vaya a olvidar de la gente. El mensaje está claro. Es lo que Jofre, Carlos, María, Mario, Limber, Javier y el resto de ecuatorianos esperan de él, de su nuevo presidente. Dayara Monroy, 24 horas. A varias cuadras de la Asamblea Nacional, venezolanos y ecuatorianos se enfrentaron frente a la expectativa de la posible asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al cambio de mando. Unos defendían a Maduro y otros lo calificaban de dictador. Maduro, cobarde, asesino de estudiantes. La posesión de Lenín Moreno también estuvo marcada por la protesta. Pese a que se confirmó que no asistiría el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ceremonia, un grupo de venezolanos residentes en Quito, acompañados por algunos ecuatorianos, se congregó a dos cuadras de la Asamblea para exigir una posición más crítica al nuevo gobierno con respecto a la crisis que vive el país caribeño. Era para demostrar nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas de la dictadura. Que se abra un canal humanitario, que liberen a los presos políticos. Están matando a los estudiantes por salir a protestar en la calle. En Venezuela no hay medicinas, en Venezuela no hay alimentación. Pero ahora Venezuela salió a la calle y no va a regresar a sus casas. Se enfrentaron con simpatizantes de Alianza País, divididos por la fuerza pública. Los opositores a Maduro lanzaban consignas en contra del chavismo y otro grupo de ecuatorianos respaldaba al presidente venezolano. ¡Miradás, amigo, el padre está contigo! Eso va enriqueciendo a la democracia, de eso se trata. La función nuestra es tratar de unir al país, quedó muy dividido, muy dividido. Esta protesta se extendió a la avenida Patria, a pocas cuadras del Palacio Legislativo. Con carteles, los venezolanos le decían a Maduro que no es bienvenido al Ecuador. La policía controló a los dos grupos que permanecieron durante el tiempo que duró el cambio de mando. Ana María Cañizares, 24 horas. Lenín Moreno asumió como nuevo presidente de la República y enseguida empezó la reacción mundial plasmada en los diferentes periódicos del mundo. El diario El Clarín de Argentina titula Lenín Moreno juró y asume como presidente de Ecuador. El sucesor de Rafael Correa, de 64 años, apunta a seguir los lineamientos del presidente saliente, pero con otro estilo. El comercio de Perú dice Moreno asume como presidente de Ecuador, lucharé contra la pobreza extrema. El nuevo jefe de Estado tiene 64 años y es licenciado en Administración de Empresas. El titular del Tiempo de Colombia señala Los retos de Lenín Moreno, el hombre que recibe el legado de Correa. El nuevo mandatario recibirá un país polarizado, una economía en decadencia y una oposición fuerte. El Mercurio de Chile dice Lenín Moreno jura como presidente de Ecuador y reemplaza a un ovacionado Rafael Correa. El mandatario saliente se retiró de la sede de la Asamblea Nacional en medio de aplausos y gritos que aseguraban que este periodo fuera del gobierno solo sería un pequeño descanso. El país, diario español, titula Correa abandona la presidencia de Ecuador con críticas a la prensa. La ley de comunicación ha motivado más de 900 procesos contra medios de comunicación desde el 2013. El Universal de México dice Lenín Moreno asume como presidente de Ecuador, anunció hoy una batalla frontal contra la corrupción e instó a las autoridades de Estados Unidos y Brasil a entregar todas las listas de posibles corruptos en el país relacionados con el caso Odebrecht. Y el Wall Street Journal de Estados Unidos titula Ecuador apunta a Moreno como el presidente sucesor de Correa. Los críticos dicen que el nuevo líder, un aliado de su predecesor, probablemente no cambiará las cosas. Un quebranto en la salud del expresidente Rafael Correa lo mantiene a esta hora hospitalizado en el hospital Carlos Andrade Marín del IES. Jorge Loaiza informa. El ex presidente Rafael Correa Delgado fue ingresado en la tercera planta de este hospital, el Carlos Andrade Marín, ubicado en el norte de Quito, pasado el mediodía de hoy, luego de abandonar el hemiciclo de la Asamblea Nacional donde se desarrolló la ceremonia de cambio de mando. Por el momento no se conoce oficialmente cuál es el diagnóstico médico. Lo que ha circulado en algunos medios es que podría tratarse de un cuadro de neumonía, aunque el hospital no se ha pronunciado. Quien sí lo hizo fue el movimiento Alianza País, que a través de un comunicado señala que el expresidente se encuentra bien de salud y que se ha realizado exámenes de rutina de los que ha salido sin novedades. A esta hora de la noche también hemos observado todavía presencia de vehículos oficiales y guardias del ex presidente en los exteriores del hospital del IES, Carlos Andrade Marín. Bueno, y se confirma un cuadro de neumonía del expresidente de la República, Rafael Correa. La misma secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, lo anunció. Va a estar internado en el hospital Carlos Andrade Marín. Vamos a la pausa.